¿Por qué no me puse nada? ¿Por qué no me puse nada? ¿Por qué no me puse nada? Yo de España no tenía nada. La casa se había caído. ¿Qué me importaba España? Y sobre todo, ¿qué me importaba mi familia? No la he conocido. Si no, la he conocido. Es un poco lo que dice mi tía. Dice, yo no sé nada, no sé, no sé. Preguntárselo a mi hermano. Es más que nada esto. Es un poco el olvido. Preguntárselo a mi hermano. Preguntárselo a mi hermano. Es más que nada. Preguntárselo a mi hermano. Es más que nada. 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 Es más En 1976, se encierra la vida de un hombre, Ramón Mercader, un hijo de su tiempo y miembro de una familia que encarna las contradicciones de un siglo. A partir de aquí, a cualquier grupo, puesto que habían tocado los tontos en España, se atrevía a venir a España. En este aspecto fue importante. Y luego también fue gracioso porque nos tiraba un bode de humo, pero les pinchamos un poquito cuando les pusimos al final del concierto La Santa Espina, que era una canción que estaba bastante prohibida. Caridad del Río nace en Santiago de Cuba en 1892, hija de un alto cargo de la administración colonial, de un aristócrata liberal que llegó a simpatizar con los movimientos independentistas cubanos. Caridad inicia su formación en los elitistas colegios de los Sagrados Corazones. La familia se traslada a Barcelona a principios de siglo. Allí continúa la educación de Caridad. Colegios religiosos, tardes en el hipódromo y noches del liceo. Así transcurren los días de esta joven, mundana, culta, con mucho carácter, y un espíritu rebelde que apenas consigue domesticar. Con 16 años se casa con Pablo Mercader. Su marido pertenece a una familia que posee industrias textiles en Badalona, y que está siendo afectada por la crisis económica y por los conflictos sociales. Mi padre es una persona muy blanda, yo diría hasta tímido, y mi madre es una persona muy rebelde y muy enérgica, y muy fuerte, físicamente muy fuerte además. El matrimonio va teniendo hijos. Jorge, Monserrat, Pablo, Ramón. En fin, 10 años después nace Luis, el último hijo. Una vida familiar, ordenada, tranquila, previsible, que muy pronto se muestra estrecha y aburrida para Caridad. Parece ser que no tenía muchas apetencias sexuales. Y entonces a mi padre, para animarla, pues la llevaba a burdeles, desde donde a través de una ventanilla especial se podía ver cómo hacían el amor a otras personas. Y pensaba que de esta manera la excitaría. Y mi madre lo recordaba con una rabia enorme, y me decía entonces de los mercaderes que son unos hijos de puta, etcétera, cosas así. Barcelona es una ciudad apasionante, llena de contradicciones. La vida bohemia, la crispación social, el auge del anarquismo, las diversiones en el paralelo, los cafés cantantes, la vida cosmopolita, el obrerismo, los dinamiteros. Todo un mundo que fascinó a una mujer joven, a una rebelde que no encontraba su lugar en el estrecho y cómodo espacio familiar. Todo ese mundo que envuelve a los mercaderes, a la calidad mercader como personaje, es un mundo inexplicable, sin la seducción por las ideas revolucionarias, sin la voluntad de ser vanguardia y también sin la voluntad de epatí. Sin la voluntad de... Es decir, conlleva una cierta carga de esnovismo. Calidad mercader quiso vivir intensamente el mundo de aquella ciudad. Se mezcló con la bohemia, conoció las drogas, frecuentó a los libertarios, ayudó a cometer atentados contra las fábricas de su propia familia y terminó, ingresada por los suyos, en un manicomio. Desde entonces odió para siempre a toda su familia. Y cuando ya salió del manicomio ya no quiso saber nada de la familia mercader. Liberada del manicomio por sus amigos anarquistas, separada de su marido, vive en el sur de Francia en compañía de sus hijos. Allí entra en contacto con militantes comunistas. Caridad siente que ha encontrado su destino, una forma de fe, un sentido a su rebeldía. Es más fácil fascinar a los ilustrados que a los zotes. Mucho más. Al zote le podrán inspirar una obsesión fanática y podrá... Pero no... Si la cosa se derrumba, pues se le derrumba. Al fanático no. Encuentra siempre explicaciones, justificaciones, y cada vez le piden más y cada vez va encontrando más justificaciones y más explicaciones. En 1931 es proclamada la república. Caridad regresa a Barcelona en compañía de sus hijos, jóvenes comunistas seguidores de la fe materna. Ramón, al lado de su madre y de un grupo de militantes, empieza su colaboración con los órganos soviéticos. Es deportista, amante del espíritu militar y comunista convencido. Vive con Lena Invert, activa trabajadora en la penetración soviética en España. Yo conocí a Ramón, ya te he dicho, en el año 32, en Reus, donde él cumplía el servicio militar. Era el hijo de buena familia, con cultura, con maneras elegantísimas. Era un joven alto, espigao, lo que se llama un hombre guapo, tal. Solía decir, en mi casa hasta la una del mediodía se habla en francés. Después de la una se habla en inglés. Y los hermanos estábamos obligados a aprenderlo, porque si no nos quedábamos sin comer. Eso es superficial, pero básico en aquel entonces para nosotros. Yo conocí a Ramón Mercader el año 34, en vísperas del movimiento de octubre, cuando jóvenes socialistas y comunistas estábamos ya negociando la unificación, que culminó el año 36. Había que distinguir dos sectores. El sector de las ilustradas que vienen de la burguesía, se conciencian y adoptan, primero, posiciones antifascistas muy generales y poco a poco van adquiriendo el compromiso. Y por esa gama, la que llega al nivel más alto de compromiso quizás sea Caridad Mercader, que llega a ser uno de los personajes más influyentes de la KGB. Y por otro, las que tienen una militancia más directamente política y revolucionaria, y que dentro incluso del movimiento comunista mantienen una cierta distancia con respecto a lo que pueda ser un personaje como Caridad Mercader. ¿Quién eres? Soy popular. Me llaman la pasionaria. La responsable de la entrada de Ramón a servicio de los órganos soviéticos era la madre. La guerra civil española, con su trágico desarrollo, sigue siendo una referencia de los enfrentamientos ideológicos, de los fascismos y los antifascismos, de la democracia y el comunismo. Revolucionarios, románticos, solidarios, intelectuales que pretenden vivir su hora lírica, se ponen al lado de la república y combaten contra los franquistas, contra los aliados de los fascismos emergentes. Se fue con la columna de Durruti al frente y allí en un bombardeo que hubo, ella fue herida casi mortalmente. Tenía 11 heridas en el cuerpo y se la llevaron a Lérida y nadie creía que sobreviviría, pero sobrevivió. Durante la guerra sí hubo una revolución. Tan hubo una revolución que los capitalistas desaparecieron, los banqueros desaparecieron, la aristocracia terrateniente desapareció y que el pueblo, y en muchos casos los obreros directamente, se hicieron cargo de la propiedad y de la dirección de las fábricas, del campo... Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas damiselas, grandes financieros, capitanes de industria, aristócratas ociosos y aventureros internacionales, de toda la AIA, ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. El 3 de enero del 37, y fue entonces que yo le dije que acababa de morir Pablo, que lo habían matado en la batalla de Brunete. Él era ametrallador, era el ametrallador en un nido de ametralladoras y un tanque le pasó por encima. España, dividida y desgarrada, vive intensamente su drama. En el frente de Aragón se está decidiendo el futuro de una guerra, de un país. El 3 de enero del 37, se produjo Inveilm祭, loy me, que lo environmentarlo tanque, Aunque se casara, el celebrities, colaboran se mató incluso y diversos y desgarrada, y les agrón porque esa gente que subía porque les habéis echado a otros al aire porque son nuestros enemigos y al enemigo se le mata pero ya lo tenéis todo perdido porque se jodan que no hubieran subido detrás nuestro de la guerra en la guerra y se terminó porque porque la guerra o más no te matan porque ahí usas todo el cerebro nada más que para matar gente y se terminó eres es doloroso pero es así has pasado mucho miedo estos días mucho cuántos tiros en mi calle hasta hubo barricadas los franquistas siguen teniendo sitiado madrid que resiste bajo las bombas y los obuses por favor no 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 ¡Gracias! Nuestro padre, nuestra madre, nos mandaban aquí para la Unión Soviética para tres meses, para que no sucediésemos los bombardeos en aquellos tiempos, a diestro y siniestro, como querían, sin ninguna defensa. Pero esos tres meses resultaron cincuenta y tantos años más. Yo venía a Rusia con mi hermana mayor, tenía cinco años, mi hermana mediana tenía siete y la mayor tenía nueve años, solitos. Claro que yo no sabía dónde me mandaban y no entendía nada. Nuestros padres nos despidieron en el puerto de Santurce a los que íbamos a Francia y a la Unión Soviética. Que yo no sé quién era mi padre, porque vino aquí de seis años. La URSS, el más poderoso aliado de la España republicana, se ofrece como país de acogida de los niños que están sufriendo los desastres de la guerra. Los llamados niños de la guerra se embarcan para la URSS. Sus padres desean salvarlos del horror y de la muerte. La URSS, el más poderoso aliado de los niños que están sufriendo los desastres de la guerra. La URSS, el más poderoso aliado de los niños que están sufriendo los desastres de la guerra. La URSS, el más poderoso aliado de los niños que están sufriendo los desastres de la guerra. La URSS, el más poderoso aliado de los niños que están sufriendo los desastres de la guerra. La URSS, el más poderoso aliado de los niños que están sufriendo los desastres de la guerra. La URSS, el más poderoso aliado de los niños que están sufriendo los desastres de la guerra. La URSS, el más poderoso aliado de los niños que están sufriendo los desastres de la guerra. Nos abrazaban, nos besaban, nos metían cajas de bombones entre las manos. El recibimiento fue extraordinario, inolvidable. Eso lo recuerdo perfectamente. Había que adaptarse. Se avecinaba el primer invierno. Nos llevaron a Crimea y vivíamos, a par y mantel, como dicen en España, en los mejores sanatorios. Muy bien atendidos. Y así, después nos trasladaron a la ciudad de Kharkov, una de las grandes ciudades de la entonces República de Ucrania. También el pequeño de los mercader viaja a la URSS. Luis es un singular niño de la guerra. Vive en otras condiciones, tiene otros privilegios. Ser un mercader le ampara y le aprisiona. Nosotros creíamos en todo lo que nos decían. Óyeme, cuando yo tengo 9, 10, 11 años, a mí mi padre, o mi tutor, o quien sea, me dice, y yo le creo. O yo soy un viva la hostia y no creo nada, o yo efectivamente creo. Y nosotros lo creíamos. Y así vivíamos nosotros, con la creencia esa de que todo eso era una causa justa. Hemos llegado aquí, hemos querido ser buenos, hemos querido ser soviéticos, hemos querido ser bolcheviques, comunistas. Hemos fallado. Pero no porque lo hemos inventado nosotros, lo han inventado ellos. Hemos fallado, por favor. En este país nunca nos faltó, bueno, salvo la guerra, como a todos, nos faltó las atenciones económicas. Teníamos donde vivir, estamos vestidos, todos igual, pero nunca tuvimos la caricia de la madre. La caricia que solo puede dar la familia y una madre. Nosotros aquí, que éramos jovencitos, niños, pues nos han moldeado como han querido. Entonces teníamos otras ideas de las que tenían en España. Y al regreso en el 56, 57, el retorno de la mayoría de nosotros, los españoles, muchos han encontrado que no han podido vivir con sus familias. Han encontrado allí la madre, el padre, hermanos, hermanos, pero no han podido convivir con ellos. Son nuestras ideologías. Han sido otras educaciones. Y muchos de ellos han tenido que regresar atrás. Otros, pues nos hemos quedado aquí hasta hoy en día. Poco a poco han ido regresando. Ya son muchos problemas diferentes. Vivir una vida... ...en vano, parece. Los mejores años los he pasado con... ...en aquella época. Con Stalin, con Khrushchev, con Bredner, 18 años. Madre mía. Chernén, con Trump. Fue muy difícil inscribirnos en la vida de España. Muchos de nosotros... Yo he regresado en el 56 a España y en el 57 tuve que volver acá. Y volvía para acá como... ...como si yo volviera al paraíso otra vez. Era la Unión Soviética y yo volvía al paraíso después de aquella España del 56 de Franco. Yo volvía para acá con mi familia como si... ...si yo hubiera ido al infierno y volvía al paraíso. Y primero yo no me daba cuenta por qué. Pero después comprendí... ...que eso no era para mí. España ya no era para mí. Allá voy a ser ruso. ¿Verdad? Y aquí voy a ser español siempre. ¿Me entiendes? Pero esto es más mío. Esto es más mío. Y recordando la Plaza de Martí. Esto es muy agrio. Pero es mío. ¡Gracias! 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 Trotsky es un ciudadano sin patria, sin residencia en la tierra. El viejo líder de la revolución de octubre, el profeta armado, el organizador del ejército rojo, vive en un planeta sin visado. El hombre destinado a suceder a Lenin parece un expulsado del mundo. Ningún país quiere complicarse la vida frente a las presiones del poderoso Stalin. Supongo que a Trotsky le pasó lo que les pasa a mucha gente brillante, que tuvo demasiada confianza en sí mismo y en que la gente creería que era brillante y recurría a él. Él había organizado el ejército rojo, no venía del partido bolchevique, se había entrado en el partido bolchevique en el año 17 y creyó que todo eso lo favorecería. En realidad todo eso lo perjudicó. Toda la intelectualidad rusa de la época era trotskista. El trotskista no era, era leninista y trotskista porque eran las figuras máximas de ese admirable partido que hubo allí. El estalinismo viene después, es el fracaso de todo lo anterior y que no tiene nada que ver con la revolución rusa excepto el hecho de que fueron quienes mataron absolutamente todo lo que quedaba de la revolución rusa. Mucho antes de llegar Trotsky, o sea, a los pocos días de haber obtenido la palabra del señor presidente Lázaro Cárdenas del asilo en favor de Trotsky y de su esposa, llega Caridad Mercader a México. En plena Guerra Civil Española, Caridad y Lena Invert llegan a México pidiendo armas para la España Republicana. Son recibidas por Lombardo Toledano y otros dirigentes del Partido Comunista. Cuando llegó en noviembre Caridad Mercader a México, me pidió el maestro Lomar Toledano que la atendiera durante su presencia en México. Con ese motivo conocí y traté a Caridad Mercader. Yo me encaré a ella y le dije en catalán, tú cabrona has venido a preparar el asesinato de Trotsky. Se lo dije en catalán por si convenía que lo entendiera. Esto quería decir en lengua castellana, tú cabrona has venido a preparar el asesinato de Trotsky. Y ella me rió, quién sabe, quién sabe, me dijo. León Trotsky, por las circunstancias que rodean su exilio en México, puede ser considerado el paradigma del perseguido político al que sólo México, país con una larga tradición en recibir exiliados políticos, le ofrece asilo. Los stalinistas estaban con las antenas ahí, paradas listos para contrarrestar y atacar y anular cualquier gestión, ¿verdad? Entonces llegó una especie de telegrama cifrado, ¿verdad? Que queremos que consigan un visado para Barbitas, creo que le habían puesto allá. Nosotros tenemos una misión especial que es pedir el asilo para Trotsky. Y Diego Rivera hizo una exclamación que me llenó toda la vida. Me dice, hijos de la chingada, no habíamos pensado en esto. Pedir el asilo para Trotsky en México. Pues miren, aquí está la carta. Y Diego llegó, entregó la carta y le planteó el problema y Cárdenas parece que en cinco minutos tomó la decisión. Dijo, sí, cómo no, Trotsky tiene el asilo de la República Mexicana, puede venir aquí en calidad de refugiado político. En enero de 1937, en compañía de Natalia Sedoba, llega Trotsky a México. Trotsky llega como un demonio doble. Por un lado es el ejecutor del zar para la derecha y por otro lado es el imperio del mal, el hombre que ha traicionado a la gran revolución para vendérsela a los norteamericanos. Trotsky, recién llegado a México, vive en la casa que era de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Por una mujer ladina, perdí la tranquilidad. La presencia de Rivera al lado de Trotsky es lo que nacionaliza casi inmediato a Trotsky. Aunque no se sepa muy bien quién es, el que Rivera esté a su lado lo convierte en un fenómeno. Yo creo que ellos eran particularmente veletas y Diego Rivera hacía muchísimos chistes acerca de su actuación en el Partido Comunista, muchas bromas. Decía, compañeros, antes de que me expulsen, me expulso yo por indigno, por veleta, por traidor, y sacaba la pistola y la ponía encima de la mesa. Él hacía publicidad. Hacía publicidad y promoción personal, y histrionismo. Y finalmente, filosóficamente, digamos, para no decir psicológicamente, no encuentro que sea una actitud tan simple. Finalmente, que un esteta, que un pintor, que un poeta, que un actor diga, 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 la historia es una mamada. Es una porrada. Es un fandango. Diego Rivera, ya en ese momento, es la revolución mexicana hecha pintura. Es el gran artista, el gran demonizado, el hombre que ha provocado la burguesía, y el hombre a quien los estalinistas odian furiosamente. El cabrón de Diego Rivera, que en aquel momento era trotskista, y unos años después quiere volver a entrar al Partido Comunista, y declara en toda la prensa que él acogió a Trotsky para que fuera más fácil liquidarlo. ¡Liquidarlo, hombre, por favor! Todos los días, por debajo de su puerta, en la recámara de Frida, le ponía un papelito diciéndole, yo te amo, en todos los idiomas. Yetem, Isli Bidi, en todos los idiomas, yo te amo. Él estaba muy aburrido con ella. Ella era una persona muy hermosa, incluso si ella era cripulada, y una persona muy hermosa. Y... ...y tuvieron un asunto. Los amoríos de Frida son incontables. También se dice que fue amante de la mejor cantante ranchero que hemos tenido, que es Lucha Reyes. Entonces, ubicar a Frida por sus amantes en ese momento no era concebible, precisamente por la pudibundez del medio. Ya con que Frida fuera esposa de Rivera, ese hecho la protegía de toda la murmuración respecto a sus amoríos, o de su lesbianismo, o lo que fuera. Frida ha declarado en su autobiografía que pasaba de un nombre al otro en una forma loca. Natalia se descubrió sobre ello, y le envió un ultimatum en un momento. Ella dijo, «Epares que te das esto, o te romperé con ti». Alquila primero esta casa, después la compra, y le introduce, ya sabiéndose perseguido, medidas de defensa. Eleva las bardas, tapia la puerta original, y abre otra, mucho más segura. Levanta tres torretas de vigilancia, donde había hombres armados, y edifica la que hoy se llama Casa de los Guardias, donde vivían los secretarios y los visitantes de esta casa. Trotsky, aislado de casi todos, rodeado por unos cuantos fieles, no quiere vivir una existencia paranoica. Se siente perseguido. Sabe que su isla de seguridad puede ser asaltada desde todas las orillas. Su exilio no era suficiente. Stalin quería su desaparición, borrarlo de la historia, aplastar su recuerdo. La verdad es que en que medida Mercader sabía quién era Trotsky y quién era el trotskismo, no sé. No creo que no era nada. Realmente. Creo que... Bueno, él tenía una misión, él lo ha muy bien cumplido, gracias. Pero... Él era elevado por, él era educado por, pero no creo que no realmente lo conocía las diferencias, la revolución permanente, etc. Cuando salió el último día, bueno, él me dijo al reloj, pero me hubo un abrazo, y él tomó Daniel en sus brazos, y me recuerda siempre que él le dijo, mi viejo, si tú sabías lo que voy a hacer. Él no le dijo otra cosa, él le dijo, mi viejo, si tú sabías lo que voy a hacer. Entonces, él le sabía a ese momento, cuando salió. El amor debe seguir en Nueva York. Jack Mornard se reúne con Silvia en su ciudad. Ahora ha cambiado su pasaporte. Se llama Frank Jackson y es un ingeniero canadiense. Explica este cambio por su deseo de estar junto a ella. Con su pasaporte belga, le hubiera militarizado. La Segunda Guerra Mundial está a punto de empezar. Silvia no se cuestiona demasiadas cosas. El amor hace que lo inverosímil parezca posible. Trotsky dijo, él dijo, más tarde o más, me van a matar. Yo, y un individuo, ¿cómo puedo conceder los esfuerzos de un estado todo? Nosotros nos encargamos de la vigilancia en las noches. Vimos los guardias que estuvimos ahí varias noches, varias semanas. Eran miembros de la Liga Comunista Internacionalista, maestros, panaderos, obreros de la construcción, básicamente, que son los primeros que forman sus guardias. Nosotros estuvimos ahí hasta que fuimos sustituidos por una guardia de compañeros norteamericanos, dado que se consideraba peligroso que militantes de la Cuarta Internacional estuviésemos en esa actividad y en contacto personal con Leon Trotsky. Alguien que quiera visitarlo tenía que tener los créditos correctos y tenía que ser votado por por alguien que es reasonably competente para hacerlo. En otras palabras, no podías ir ahí y decir, hey, quiero conocer a Trotsky. No fue posible. un poco antes del primer atentado se intensifica la campaña de calumnias. El mismo Trotsky que nunca los separó de ese alto sentido del humor que tenía, decía, pues estos periodistas están a punto de cambiar la pluma por la ametralladora, decía. Y así fue a los pocos meses, ¿verdad? Llegó el ataque de Siqueiros a las cuatro de la mañana. El día 24 de mayo de 1940 Siqueiros al frente de 18 o 20 personas, algunas de ellas vestidas de policía. Entró tranquilamente a las cuatro de la madrugada en una noche muy tupida cuando todo el mundo de la casa estaba durmiendo. Gritaron a los guardias armados, señores, no es contra usted, si usted se meten también va a morir. Y los guardias realmente se escondieron. uno de los participantes del grupo de Siqueiros y único de los soviéticos que era Iosif Grigulevich dice que él tocó la puerta, dijo la seña y Sheldon Hart tranquilamente abrió la puerta. Entraron allí pero cerca de 20 personas entraron, 20 personas armadas con fusiles ametralladoras. Llegaron hasta la recámara de Leon Trotsky y a través de la puerta de madera dispararon hasta 200 tiros de pistolas metralletas. Dispararon a oscuras totalmente, nunca prendieron ninguna luz. Eso fue lo que salvó la vida a Leon Trotsky que estaban arrinconados en la esquina Natalia estaba hasta cubriendo con su cuerpo y pues la oscuridad fue lo que le salvó la vida. Yo no sé, yo lo diría traición esto porque ¿cómo es posible que no hayan podido matar a Trotsky habiendo entrado allí dentro 20 personas con fusiles ametralladoras? El miedo y como dice Gribulés la tequila tomaron un poco más y al entrar empezaron a tirar Recibí un rozón de bala en el dedo gordo del pie y eso porque estaba yo encogido así si no, si hubieran pegado con el estómago quién sabe si lo estaría yo contando si dispararon también sobre la cama yo creo que como 5 o 6 tiros a la mitad del colchón pero coño pues haber comprobado si los han matado o no los han matado entrar allí dentro no, no lo hicieron unos días después del ataque aparece el cadáver de Sheldon Hart el guardia que abrió la puerta al grupo de Siqueiros acusado de traición por casi todos Trotsky creyó siempre en su lealtad hizo colocar en la puerta que él vigilaba una placa recordando su memoria la tentativa de Siqueiros les demuestra a Moscú que tienen que confiar no en aficionados sino en profesionales quien está más cerca de la casa de Trotsky Ramón Mercader esta reacción violenta un mercader siempre se mantuvo al margen nunca trató de acercarse vaya Trotsky sino se mantuvo así en la periferia entonces nadie reparaba en él ni le ponía mucha atención era era amable muy gentil generoso con los camaradas los invitaba a comer se iba de viaje les dejaba su coche para que lo pudieran usar yo también fui en alguna ocasión nos llevó así un día de pícnic ahí creo ese sentimiento de gratitud no no correspondido entonces el día que pidió un pequeño favor que quería que le eche pues Trotsky no se pudo negar cayó en la trampa no se quería acercar era muy 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 correcto no se decía Trotsky no quería simpatizar no quería entrar bueno un día la enterería pues un paso ven no está tan mal hecho caseramente no está mal hecho la mejor manera de hacer las cosas es caseras no está mal hecho we went on the cactus hunting picnics and they were physically very strenuous but the old man was so vigorous that most of the guards were run ragged they couldn't keep up with him well he was a very kind man an exceptionally lucid speaker very very friendly and an exceptionally hard worker with a schedule that he kept almost daily nadie se quedaba con Trotsky solo y en este caso Ramón entra al despacho de Trotsky solo con él he came into Trotsky's house once without the intention of killing Trotsky but surveying the whole situation esa misma noche contó Natalia que raro era el novio de Silvia un francés un canadiense no se podía portarse de esa manera se sentó sobre mi mesa de trabajo ni quitó el sombrero y después se ablanzó sobre mi cabeza and the one thing that Trotsky one thing that he should never have done is to see this man alone cuando Ramón salió este día y era 17 de agosto de 1940 Trotsky dijo a Hansen no quiero ver a este hombre el día 20 de agosto a las 5 de la tarde ese hombre otra vez aparece siempre llegaba él esperaba a que saliera Silvia daba la vuelta y salía en esta vez dio vuelta antes y se sabe que en una esquina en el coche estaba Caridad Mercader en otra esquina estaba Coronel ellos estaban en un coche esperando a Ramón a unos 100 metros de la casa esperando que Ramón lo hiciera saliera porque tenía que haberlo hecho sin ruido todo eso y saliera y cuando saliera en coche y escapar Trotsky sabía cada día levantándose de la cama decía Natalia él nos ha dado un día más estaba Trotsky la tarde en que llega Ramón Mercader dándole de comer a sus conejos cuando Mercader aparece entra a este jardín proveniente de la puerta de Viena se deben haber encontrado a la altura de la pileta y es de ahí de donde parten al estudio entraban por allá por el comedor por aquí Trotsky supongo dejó pasar ya como hipnotizado a Mercader se sentó puso sus lentes empezó a leer primer tardaba por lo menos un minuto y medio ¿qué es lo que pensaba Mercader sentado aquí? cuando Trotsky daba la vuelta en ese momento un Mercader saca del impermeable una de las tres armas tenía ahí una daga de 35 centímetros una pistola Star y piolet recortada la manguera sacando el piolet entró tres y medio centímetros desbaratando seriamente el cerebro de Leon Trotsky a pesar de esto Leon Trotsky que estaba sentado se levantó la agarró para no permitir que al asesino le asesta otro golpe gritó mordió la la mano lo empujó allá en ese momento Ramón lo pudo agarrar más porque aquí todo estaba solpicado con sangre la silla había caído Trotsky luchó un poco más lo empujó en ese momento entraron los guardias y comenzaron a grabar y Trotsky dijo no maten no maten no 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 maten a los guardias que estaban a punto casi de matar a golpes a a mornar o a mercader se debilita vaya falla y grita ellos tienen a mi mamá y a mis hermanos como herenes me obligaron nunca jamás repitió esa frase acababa de suceder cuando yo llegué a la casa todavía había ahí estaba todavía mercader sujetado por los policías me impresionó la imagen de él estaba hecho un auténtico guiñapo humano el abuelo estaba en el comedor le estaban aplicando hielo estaba Natalia estaban todos los guardias ahí todavía o yo cuando yo llegaba alcanzó a indicar a los guardias que me mantuvieran alejado de la escena esto es el final esto es el final he knew que 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 y dijo que este es el end entonces fue taken to the hospital y creo que y operó o algo creo que no sé cómo lo es cómo días que fue todavía tres días y finalmente he died hospitalario y grandioso donde el cobarde asesino le arrancó ayer su existencia un zapápico alpinista ese asesino llevó y al estar solo con Trotsky a mano salvo lo atacó fue un día martes por la tarde esta tragedia fatal que ha conmovido al país y a toda la capital que ha conmovido al país y a toda la capital silvia had no idea whatever that he what that mercantile's intention was to assassinate Trotsky she couldn't possibly have this idea she was very loyal to Trotsky and also she would feel betrayed you know if such a thing happened as a matter of fact that after it happened after it happened she was thinking she almost wanted to commit suicide if we could put ourselves in the face of a woman who lived with a man who lived with a man for so long and who realized that she was an instrument just to arrive somewhere it must be absolutely terrible if in plus we are convinced that we are convinced and that because of her we are able to kill Trotsky all that together does you never confess nothing even he had to commit to the most tremendous tormentors he had to keep keeping what he kept always and he was a decepcionable what he had done had sense if also to kill Trotsky destitute to Trotsky kill two birds of a shot that started in Paris to work to get to Trotsky the order that had Stalin was that never admit his true personality He was serving the top of a reason of state and what state would not serve the state of Andorra or Spain in a bad time but the URSS that was the world that was the guarantee that the international of classes would to just to that he was fighting for the world is a man without name without past without history is a man without face without Jackson without Mornar without Ramón Mercader del Rio un man perseguido by a grito has to forget history is on side finally he the death of the heaven the heaven in a cell of Mexico 20 years sin name sin pasado sin historia 20 years de silencio la misión se había cumplido un hombre viejo había sido muerto por la espalda después del grito vendría el silencio mercader que había sabido matar debería saber callar al señor Ramón Mercader nosotros le decíamos el hombre del piolet porque sabíamos que había llegado así como a muchos les hemos puesto que ladrillo que el martillo porque han venido por el homicidio de que han matado con eso por eso se les ha puesto ese mote el señor Ramón Mercader a mí me ayudó mucho ya mucho nos ayudó como ahora todavía existe la gente que ayuda al amulado todavía existe en la presión llegué a méxico y fue algo increíble porque yo aquí tenía muy poco trabajo por todas las cosas que habían sucedido después de la guerra toda mi familia y estábamos pues éramos todos rojos que simpática es merece haber triunfado nos vamos ya cuando nos vemos otro día déjeme tiempo para preparar otra mentira en mi casa ahora lo puedo decir porque ya no lo soy pero era una mujer que tiraba de espaldas te caías de espaldas de culo como vulgarmente se dice entonces decían bueno cómo puede venir una chica así de de franco está está bien aquí a sacarnos algo viene de espía viene de algo porque no es normal porque como esta mujer esta chica tal y cual bueno y empecé a conocer gente española refugiada allí conocí a león felipe a juan plaza a renau osea prieto el pintor conocí a muchísima gente fui con juan plaza a la cárcel y vimos a a ramón es cuando yo conocí a ramón mercader mi papá miraba mucho zarita mucho mucho no había película que pasaran en moscú que mi papá no viera a mí me encantaba imitarla de niña sin saber que se habían conocido me pareció que yo tenía que llevarle un regalo o sea un de un y pues en vez de la cafetera que le podía haber llevado a la cafetera pues algo más femenino mío ¿no? dije pues un suéter que le abrigue por lo menos mercader tenía un negocio muy bien montado de construcción de cajas de esas cajas de madera que se daban entonces para los aparatos de radio ¿no? y trabajaban explotados un montón de presos el señor Ramón Mercader pues yo no puedo decir que era peligroso ni malo aquí era una gente que se la llevaba tranquilo y todo nunca lo vi que se metieran problemas de más homicidios más crimen no siempre lo vi tranquilo tranquilo inclusive él se negaba él decía que no había sido pero pues nunca decimos la verdad un señor que mata trotsky dice que es un trotskista decepcionado lógicamente antes que se pueda descubrir nada tenían que haberlo liquidado y en la peni en la penicería de México esa era una cuestión de 500 o 1000 pesos vaya no era ningún problema mi madre continuamente hasta el 44 que salió de la URSS estaba siempre nerviosa y furiosa porque no se hacía nada por Ramón y ella no dejaba tranquilo a nadie en la URSS hasta el propio Stalin no le dejaba tranquilo el plan era inyectar a Ramón Mercader pues alguna sustancia para sacarlo a la enfermería y de ahí en consecuencia a la calle ahora a calidad Mercader se dio la instrucción de no venir a México ella se fue a liberar a Ramón de la cárcel llegó a México armó un escándalo terrible estropeó todo lo que se estaba haciendo para liberar a Ramón cometió la torpeza de venir aquí y además reunirse con personajes como Vicente Lombardo Toledano pues lo cual alertó a las autoridades y fue cuando a Ramón se le confinó en Lecumberri en una celda de máxima seguridad vino la pobre a ver a su hijo pero como una amiga en la visita con Yudal me dijo nunca le perdonaré a mi madre que yo podría haber salido al cuarto año de estar en la cárcel y por culpa de ella tuve que pasar aún 16 años más en la cárcel había etapas muy tristes de él digo es una cárcel de 20 años no cualquiera la pasa tan fácilmente en mi madre un día de visita un domingo el novio que tuvo se había peleado con él y dijo pues voy a ir a visitar a mi cuñado y ahí conoció a mi papá un día de visita que me visitaban a mí unas amigas una de ellas conocía muy bien a la que entonces iba a ser su mujer a Roquella Mendoza era una bailarina ella había sido bailarina solamente y era hijo de militares de militares mexicanos a mi papá le agradó hubo parece que una discusión porque papá le preguntó bueno y usted que es le va a los germanos o le va a los aliados y mi mamá le dijo que a los germanos por darle en la torre a mi papá y a mi papá le encantaba pelear los periodistas en esa época tenían derecho a picaporte que decían entraban por todas partes y entraban en la peni y veía a la gente de la peni con toda tranquilidad el día que Gorkín tuvo ya las pruebas de que Mornar era Ramón Mercader me lo explicó me dio unas fotocopias y yo lo publiqué en Excelsior Víctor Alba que es un un escritor que ha publicado mucha cosa aquí él intentó ir a la cárcel y lo vio y se enfrentó con él y le dije Ramón Mercader en catalán le habló que es comandato como ha ido todo esto y él me mira y me dice besa la merda y nada más y lo echó probablemente eso que siempre se vio como un pequeño héroe de la defensa del paraíso futuro la manera misma en que penetra en la casa de Trotsky el engaño la burla de la confianza lo inhabilitan como figura heroica incluso para los más sectarios para los más dogmáticos Mercader nunca fue un ni siquiera un esbozo de héroe siempre fue un asesino por las buenas razones pero un asesino en primer término no, 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 no nunca me habían dicho que había sido un asesino que había matado a Trotsky sí que había matado a Trotsky que lo había matado hombre es un asesinato claro desde el punto de vista del derecho penal él era un asesino es como el que va a la guerra ¿cuántos matan a los soldados y no los juzgan como asesinos? al contrario le dan medallas y son héroes ¿no? ¿por qué? porque están cumpliendo una visión de un estado a mí me parece un homicidio una violación un robo común y corriente porque está existiendo en el mundo y siempre ha existido el robo el homicidio todo porque unos lo hacemos por necesidad otros por gusto pero para juzgar nada más Dios perdona porque el juez nunca era más fácil con dinero con mujeres que iban a verlo con Roquelia etcétera sabiendo que su madre lo protegía y que él protegía esa madre entonces lo hacía más fácil pero en fin no era sólo eso era era esa mezcla de patriotismo y espíritu religioso eso es muy fuerte era orgullosamente comunista y siempre lo fue él decía que todos los comunistas tenían la obligación de defender la patria de los comunistas que es la Unión Soviética la realidad para ellos era una persona implicada en lo que ahora llamaríamos el trabajo sucio las placas del movimiento comunista y en cambio nosotros no querían llegar a las placas querían moverse en la superficie dirigiendo una revolución bajo la luz del día y eso hizo que dentro de la nomenclatura del poder para comunista hubiera una separación bastante clara entre lo que puede significar Dolores y Barril y lo que puede significar calidad mercader en una visita a Moscullo visité el mausoleo que prácticamente era un rito que había que cumplir cada vez que ibas en visita a Moscú ay yo le conozco bien a San Diego en fin ¿qué le vamos a hacer? aquí la KGB ha traído a sus filas no solamente a rusos sino ha traído a mucha gente de otros países y entre ellos ha habido muchos españoles que estaban aquí infiltrados en la KGB estaban infiltrados en nuestras filas que no los conocíamos y que han hecho mucho mal para nuestra inmigración cayeron españoles cayeron españoles como somos tan charlatanes pues pensaban que se podía hablar como habían hablado siempre ¿no? la mayoría de ellos los mandaban los los cogían por el artículo 58 que eran los charlatanes y los mandaban 10 años era lo máximo que podían poner por ese artículo es verdad que el régimen la vida nuestra nada es nada tiene con el espíritu de caridad el carácter de caridad no era para vivir en Moscú era una mujer muy libre y en Moscú no siempre no siempre las cosas han sido iguales ¿no? una vez hasta cogió una pistola que ella tenía e intentó suicidarse y yo me tiré encima de ella y le arranqué la pistola me costó muchísimo hacer eso en fin y esas cosas me ponían cada vez más en contra de ella ¿sabes? y cuando ella se fue de Moscú yo respiré cuando pudo ella regresó a París un día que yo fui a la embajada cuando yo era agregado cultural en Bélgica fui a París y fui a la embajada con Harold el embajador y me recibió una señora flaca alta de pelo blanco y después de saludar a Harold me dijo ¿tú sabes quién está en la puerta recibiendo a los visitantes? digo no, no tengo la menor idea es Caridad Mercader la madre de Ramón Mercader y era una de las únicas personas fuera de la Unión Soviética que recibía del gobierno soviético una enorme mesada es decir tenía una pensión ganada ganada por su mérito y por todo lo que después nosotros fuimos conociendo y lo cómico de todo esto es que venían trotskistas alemanes y trotskistas ingleses a buscar visados en la embajada de Cuba en París y los recibía la madre del asesino de Totsky eso me parece una ironía histórica casi perfecta era tan convencida la mujer y tan fanática que murió teniendo yo le digo un escapulario de Stalin en su en su en su cama su vínculo con Ramón no era de mamá a hijo era de revolucionarios de pensamiento de acción de propósitos no de madre a hijo no quiero decir que ella no fuera una buena madre pero no era una madre para amamantar hijos una vez me dijo yo tengo la culpa de todo lo que ha pasado dice yo he destruido la familia yo he hecho que todos mis hijos están dispersos por el mundo y que ya todo esto si es he destruido la familia caridad caridad vivió en París hasta su muerte en 1974 siempre dijo yo solo sirvo para destruir el capitalismo no para construir el socialismo 20 años con un nombre falso sabiendo que te han descubierto el nombre sabiendo que que ya no puedes ocultar nada sabiendo que hay cantidad de gente que si pudieran te pasarían cuentas 20 años en la peli Ramón salió de la cárcel el 6 de mayo de 1960 ese mismo día cogió un avión para La Habana nos indignamos al saber que se había permitido una escala en La Habana a Ramón Mercader y empezamos a buscar esa misma noche a Fidel Castro y ya casi en la madrugada lo encontramos en la esquina de 2 y 23 en un café al aire libre y empezamos a preguntarle que qué pasaba cómo era posible que permitieran casi queriendo decir que posiblemente él no sabía lo que estaba ocurriendo entonces Fidel Castro se exaltó enormemente y dijo ¿por qué ustedes me preguntan a mí eso? yo no mandé a matar a Trotsky yo no tengo nada que ver con el asesino de Trotsky simplemente un favor que nos ha pedido una nación amiga que nos ha hecho grandes favores esa nación amiga por supuesto era la Unión Soviética y estoy hablando de 1960 un año antes de que Fidel Castro se declarara socialista y se pasara al campo ruso sé que están preocupados antes que nada de si somos comunistas y desde luego he dicho muy claro que no somos comunistas lo he dicho muy claro todo el año 59 y el año 60 era posible encontrar a Fidel Castro de noche en la calle en ciertos restaurantes en ciertos cafés eso cambió totalmente a partir del año 61 que fue para mí el fin de la revolución cuando Fidel se ascribió totalmente al campo comunista y se declaró el mismo de la noche a la mañana como un bautismo de fuego socialista no creo que se hiciera mucha mala sangre por permitir que Mornar estuviera en La Habana aunque fuera de paso para la Unión Soviética que se hiciera se hiciera en la noche ¡Gracias! Cuando regresó de México, estaba aquí recibido con dos familias, familia de Luis y familia mía. Con nadie más tenía derecho de conectar, porque tenían en secreto dónde está Ramón. Lo camuflaron dándole el nombre de López. Le habían entregado la orden de héroe de la Unión Soviética que le concedió Stalin después de matar a Trotsky, pero diciéndole que lo único que le deseaban es que no volviera a verse envuelto en una historia parecida. Cuando Ramón regresó a Moscú, le veo con la estrella. Los rusos, si veían a un hombre ya mayor y con muchas medallas era un respeto, pero si entre esas medallas se incluía la de héroe de la Unión Soviética, le habrían paso. Entonces mi mamá cuando quería comprar algo y había mucha cola, le decía, Ramón, vete y ponte la chatarra. Y mi papá se colgaba el chatarra por mi mamá, no porque él se la pusiera como... De alguna manera yo sentía que estaba orgulloso de ella. Esas personalidades, cuando hacen lo que les da renombre, son muy necesarias. Pero llega un momento que los mismos que han empujado y planeado... Él estaba contento, pero solo primeros meses. Y después el hombre, que tenía entonces unos 50 años, no podría estar sin trabajo. No sabían qué hacer con él, supongo yo, porque... Ok, serviste para esto y ahora para qué vas a servir. Le propuse participar en el equipo de camaradas que estaba elaborando una historia de la guerra civil y una historia del Partido Comunista de España. Me pareció bondadoso porque yo conozco su historia de últimos años, cuando él tomó tres niños de sus amigos muertos. Ramón, que ya tenía la idea y Roquelle de adoptar a alguien, pues decidieron salvar a estos niños, ya que eran de procedencia española, pues, y los adoptaron. Tenía muchísimas pesadillas. Él se sintió siempre probablemente culpable o se sintió, pues, por todo lo que sufrió en una cárcel. Un día, que yo bajaba de ver a un amigo común y él subía, nos encontramos en la escalera, nos saludamos. Hombre, Ramón, ¿qué hay, Cimorro? Tal. Y yo le dije, hablando, digo, Ramón, cómo nos han engañado. Y él me dijo, Cimorra, a unos más que a otros, a unos más que a otros. El mercader que me impresiona y que me produce un efecto importante es el mercader que encuentro, después de todas esas peripecias en Moscú, solitario, arrepentido, aunque él nunca pronunciara la palabra, de haberse visto en las condiciones en que se vio en aquellos tiempos. Probablemente, pues, yo hubiese dicho que no, hubiese fracasado, no lo sé, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que cualquier comunista, ¿verdad?, podía tener el orgullo, ¿verdad?, y muy pocas dudas, por no decir ninguna, de que había que asesinar a Trotsky. Ese argumento de que la época conducía a ser un fanático, a ser un sicario, pues, es cierto, había una cierta pulsión, ¿no?, pero también es cierto que algunos no quisieron serlo. O sea, que, por lo tanto, que dentro de todo había una cierta capacidad de elección. Le habían dejado solo con aquel recuerdo. Su silencio y su fidelidad no habían servido de nada. Ahora entiende lo inútil del crimen, aquella entrega abyecta de sí mismo, aquella misión que con nadie podía compartir. Disimulaba en aquel trabajo con sus compañeros de fe, con aquellos españoles crecidos en Moscú a su pesar. Le quedaba su crimen y aquel grito, siempre el grito. Me ha dicho solo una vez que muchas veces yo oigo este grito horroroso de mi víctima después del golpe mío. Y así puso, así, cerrando los ojos con la mano. Él tenía ganas de salir de aquí. Y Cuba era el único sitio donde él podía caer. El habla, el clima, en fin, muchas, muchas cosas, ¿no? Escribió una carta a Fidel, pidiéndole si podría venir a vivir a Cuba. Y Fidel le contestó que sí, sí, que lo invitaba y con mucho gusto la aceptaría. Y en agosto del 74 se fue a Cuba. Y ya desde entonces vivió en Cuba. No se puede asesinar la realidad. Ramón Mercader, aquel arrogante joven catalán que creía siempre tener la razón. Ramón Ivanovich en Moscú, que había vivido de una manera y hubiera podido vivir de otra. Ramón López, enfermo en La Habana, decepcionado de los cielos, descreído de los paraísos, de vez en cuando soñaba otra vida. Pero sólo tenía aquella muerte. Aquella muerte tan suya. El hecho de que oculten la existencia de Mercader en La Habana demuestra que había con respecto a él mala sangre. Porque si hubiera sido verdaderamente un héroe del socialismo lo hubieran repetido y lo hubieran perifoneado a toda voz, por todas partes. La imagen en el fondo que tienes de este hombre es que es un infeliz. La verdad es que no puedes decir ni es un criminal, ni es un hijo de puta como sería Stalin o Hitler. Lo que piensas es un infeliz que cometió un gran error y que bueno. Yo no quiero borrar ni a Stalin. Yo quiero saberlo. Yo quiero, no quiero borrar nada, ni nuestros defectos, ni nuestros errores. Al contrario, quiere elucidarlo. Mi madre que se suicidó, pues está en una situación ya de desesperación, ¿verdad? Y mi padre pues fue fusilado, ¿verdad? Fue deportado y fusilado. Él es el nieto de Trotsky, yo soy la hija del asesino. Bueno, llamémosle el que mató. Creo que ya la familia ya pagó su tributo, ¿verdad? A la causa de la revolución. Ramón Mercader tenía cáncer ocio y que tanto los huesos de las piernas como de las... brazos se le iban quebrados. Se estaba muriendo, me dijeron ya. Los del encabiré. Los doctores suponían que quedaban ocho o diez o doce días de vida. Cuando llevamos todos se pusieron de pie. Eran militares y este... me encontré con el cadáver de mi padre. De ahí salimos un señor de la... ruso. Parece que se encargaron de cremarlo y nos llevamos sus cenizas a Moscú. El último día que estuve con él me dijo, me dijo continuamente estoy escuchando ese grito. Me llamó Elena Bernal. era la responsable del partido español aquí. Me dijo Anselmo murió Ramón. Digo, bueno, apúntame a mí para... Bueno, bueno, bueno. Y a los quince minutos me llama ella y me dice no. Porque me han llamado del CAGB y me han dicho que ellos lo van a enterrar. Más aún en el cementerio en la tumba Mercader no estaba presente Ramón López. Enterramos a un héroe verdadero que toda la vida entregó a la causa un gran comunista que mostró el ejemplo de cumplimiento de deber y que nunca le olvidaremos. Viendo lo que hoy día está pasando en la URSS todo eso fue en vano. Fue inútil para la causa a la cual ha servido este hombre. Al lado de aquellos otros asaltadores de los cielos de sus compañeros de fe al lado de aquellas lápidas del frío de aquel cementerio cerca de ese Kim Philby que nunca conoció. Otra vez sin nombre otra vez Ramón Ivanovich López desconocido héroe de la Unión Soviética. Casi veinte años después de aquel entierro sin las palabras de aquellos que vieron enterrar a un hombre con el nombre de otro ahora es ya Ramón Mercader del Río héroe de la Unión Soviética. Siempre decía si yo hubiera regresado a España una vez quisiera vivir en tal paraíso que es en la Costa Brava como se llama San Feliu de Guisuls así ha dicho Ramón a mí. de la Unión su Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video